bueno chicos qué tal hola ya sabéis que estos son ambos y muy muy irregulares y muy sencillitos este es el honor view 10 vale el de huawei bueno ya sabéis que es la submarca de huawei este tiene 6 gigas de ram y 128 de memoria rom y vale 499 euros es un teléfono que para el precio que tiene es prácticamente o sea brutal lleva al kirin 970 bueno más o menos para que hagáis una idea prácticamente un huawei mate 10 pero es un pelín menos las pantallas de 6 pulgadas full hd plus el mate 10 es 2k o sea hay algunas diferencias pero es un teléfono brutal este es color azul aquí ya sabéis que lleva al kirin 970 si gira 128 de ron 20 megapíxeles la cámara dual y una batería de casi 4000 miliamperios vale pero una funda de silicona está bien porque son fundas que a mí me gustan que las incluyan porque por lo menos tienes que estar buscando ahí fundas aquí no trae nada más papeles y el pincho el pincho mira que quería que los tres venían auriculares cable tipo c y cargador súper rápidos a supercharger vale y traer auriculares que yo pensaba que no venían bien los mismos que el honor 8 pro está muy bien que esto huawei pues con una fundita o sea no lo incluya y este es el teléfono me parece un teléfono brutal muy muy bonito muy bonito y muy potente a ver si lo sé sacar yo de aquí no me gusta rajando y no me gusta rajar esto porque luego en un tiempo lo tengo que vender cuando un tiempo el año que viene cuando salgan los nuevos honor eso espero es precioso el teléfono vale le voy a quitar esta pegatina ahí lo tenéis el honor view 10 vale es un teléfono precioso y en la mano se ve precioso así que nada un besito chao